Are you down? Porque ya estoy adicta a Tucson Si tú quieres voy por el home run Ya estoy lista pa' darte otro round Y otro round, y otro round Are you down? Porque ya estoy adicta a Tucson Si tú quieres voy por el home run Ya estoy lista pa' darte otro round Y otro round, y otro round Yeah, yeah Are you down? Ya estoy lista pa' to' round Yeah Ahora quiero ver un poco más No me la voy a poder quitar, dime tú Si te gustaría volver a probar I'm down, I'm down, yeah Go down Ahora quiero ver un poco más No me la voy a poder quitar, dime tú Si te gustaría volver a probar I'm down, I'm down, I'm down, I'm down Yeah, I'm down, I'm down, yeah Outro Me encanta detrás de conocerte Un gusto volver a verte Súper reconocerte Ya conmigo encantado tu actitud Porque ya estoy adicta a tu song Si tú quieres, voy por el home run Estoy lista pa' darte tu round You're too round, you're too round, yeah Are you down? Estoy lista pa' to round, yeah Are you down? Put your round, put your round, are you down, yeah Y ahora quiero ver un poco más Que tú no me la voy a poder quitar, dime tú Si te gusta la voy a probar Are you down? Put your round, yeah Are you down? Y ahora quiero ver un poco más Que tú no me la voy a poder quitar, dime tú Si te gusta la voy a probar Are you down? Put your round, yeah Put your round, yeah Yeah Put you round, are you down, yeah Put your round, are you down, yeah Put your round, are you down, yeah